Bueno, las encuestas dicen que ustedes no van a salir. Veo ahí al vicepresidente del Gobierno de Castilla y León. Lo digo porque hace cinco años nos decían que no íbamos a estar en ningún lado y que Vox no tenía oportunidad. Veo ahí a la presidenta de las Cortes de la Comunidad Valenciana. Veo aquí al presidente del Parlamento de Castilla y León. Veo aquí al vicepresidente del Gobierno de la Región de Murcia. Veo ahí a nuestra compañera en el Parlamento de Navarra, donde tampoco íbamos a entrar. Veo aquí también al vicepresidente del Gobierno de Aragón. Veo aquí a Maya Martínez, que fue pionera en el Parlamento Vasco, en donde decían que, por supuesto, Vox no iba a entrar. Si, como mucho, podríamos ser testimoniales en el Congreso de los Diputados, ¿cómo íbamos a entrar en el Parlamento Vasco? Proponiendo lo que proponíamos. Oponiéndonos al Estado de las Autonomías. Diciendo que había que ilegalizar a los partidos separatistas. ¿Cómo un partido así iba a tener cabida? Pues tenía cabida, porque Vox responde a las verdades de la gente. Vox responde a las verdades de la calle. Así que da igual lo que dijeran las encuestas. Da igual lo que digan las encuestas. Da igual lo que en el futuro vayan a decir las encuestas. Porque lo que nosotros estamos defendiendo representa el sentir de millones de compatriotas en toda España. Y aquí está el tercer partido político de España. Y adelante españoles de tierras vascas, sin miedo a nada ni a nadie, con la verdad por delante y sin rendirse ante ninguna de las mentiras. ¡Viva España! 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 Gracias.